Perú fue el escenario del 58 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAT o EA, con la presencia de autoridades y delegados de los miembros activos de América del Norte, el Caribe y Sudamérica. Se analizaron temas para reducir el problema de las drogas, la reducción de los cultivos ilícitos, experiencias y desafíos, proporcionalidad de las penas, enfoques legislativos y judiciales, herramientas efectivas para prevenir o mitigar el efecto del lavado de activos. Terminamos con mucho suceso este periodo de sesiones de CICAT y con una alegría muy grande de tener realizado esta sesión en Perú, un país que viene empreendiendo grandes esfuerzos por una política integral sobre el problema mundial de las drogas y que mundialmente viene tendo reconocimiento en los avances que viene tendo justamente por la integralidad de esta política. En la reunión de hoy concluimos la importancia de seguir el debate regional de la región de las Américas para que podamos ir, en el próximo año de 2016, a sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas con una posición regional relacionada al avance en las políticas de enfrentamiento al problema mundial de las drogas. Temos certeza de que esta sesión realizada aquí en Perú, de la CICAT, fue un gran suceso y servió especialmente para reforzar los compromisos entre los países de seguir conjuntamente en esta lucha mundial contra el problema mundial de las drogas. El Perú asumió la nueva presidencia de la CICAT para el siguiente periodo y liderará el Grupo de Expertos sobre Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. El titular de De Vida, Alberto Tárola, sostuvo que la elección de nuestro país como presidente de este grupo de trabajo es un reconocimiento a los esfuerzos realizados en los últimos años en desarrollo alternativo. Esta cumbre antidrogas ha permitido el reconocimiento al Perú, no solamente para ejercer la presidencia por un año, sino también por el respaldo obtenido de parte del consenso americano respecto de la composición de un grupo de expertos que se dedicará a observar, analizar y divulgar el modelo peruano exitoso de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. Es un gran triunfo para nuestro país y un motivo de satisfacción para De Vida al haber conseguido estos logros. Con Perú y con otros países uno de los temas claves en donde este hemisferio puede jugar un papel representativo y sobre todo en nuestros países, Perú, Bolivia, Colombia, como países productores, es el desarrollo alternativo en lo que nos hemos convertido en líderes mundiales por haber implementado este tipo de procesos desde hace ya casi más de dos décadas. En ese sentido, yo creo que uno de los puntos en común que tenemos con Perú, con Bolivia y con todo el hemisferio es el desarrollo alternativo como una estrategia que podemos llevar al mundo y que podemos ponernos de acuerdo fácilmente para implementarla en conjunto y aprender de nuestro pasado, innovando para nuestro futuro. Los elementos más relevantes de la reunión de la CICAD es el intercambio de buenas prácticas, el intercambio de información, de diagnósticos, de modelos que se van aplicando en esta lucha, te diré yo, ilimitada que tenemos en el continente americano en contra del crimen organizado de la delincuencia, pero específicamente en contra de la droga. Yo diría que en todas sus facetas, en sus facetas desde el tráfico, en su faceta de consumo, en su faceta de adicciones y a partir de ahí es un mal que lamentablemente compartimos en este continente, en la mayoría de los países, si no es que todos. La Cumbre Internacional reviste suma importancia para el Perú y las Américas, pues permitió compartir una visión de conjunto sobre el problema de las drogas y estableció una pre-agenda hacia la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGAS, a celebrarse en el 2016 en los Estados Unidos. La sensación que tengo es una sensación de tres días ardos de trabajo, de labores, cada delegado regresa a sus países, creo, con una opinión favorable para el país y con una satisfacción por los objetivos alcanzados. Se ha tocado el tema de la cooperación internacional en su doble perspectiva. La cooperación internacional norte-sur se ha ratificado el apoyo, por ejemplo, de los Estados Unidos a países emergentes como el Perú, a los que ha expresado la confianza por el éxito de nuestras políticas públicas, pero también el Perú ha ofrecido el apoyo sur-sur, es decir, vamos a brindar asistencia técnica a países como Paraguay, como Colombia, México, a través de nuestras experiencias exitosas en desarrollo alternativo.